Gente, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a estar regalando unos pantalones completamente customizados a un amigo. Así que acompáñenme porque el proceso es legendario. Lo primero que hice fue, bueno, como podrán ver los pantalones estaban llenos de aceite, pintura, la verdad que estaban en un estado deplorable. Así que lo que hice fue, agarré la tablet y empecé a hacer unos diseños muy buenos, desde el punto de vista diseños para el pantalón. La idea era hacerlos una onda surf, así que decidí agarrar todas las cosas de la playa, olas, etc. Hay un montón de cosas, así que el pantalón, dije ya está, voy a llegar tú aquí, seguimos. Cuando ya tenía todo el diseño, agarré los poscas, agarré pinceles, pintura acrílica, la tablita, pero antes, me estaba olvidando como siempre algo, el boceto. Esta vez de hecho no me olvidé, así que grabé todo antes y lo grabé después. Empecé a pasar todo lo que tenía en la tablet a los pantalones. Varias frases, caracoles, olas, tablas de surf. Esta manito que no sé cómo calificarla, pero juego un montón, unas palmeritas, así que decidí hacerlo todo estilo playa. Aparte de los pantalones, también eran de color turquesa, medio azul, azulados, y dije ya está. También me pude aguantar para poner mi logo, el logo de Fran Artis, el logo de nuestro canal de hecho, porque son todos ustedes también los que participan. Los que me hacen seguir haciendo videos, así que decidí después ya mandarme directamente con los poscas. Empezar a pintar, y acá ya no había vuelta atrás. Pero bueno, la verdad que estaba bastante tranquilo, muy sólido, pintando siempre con confianza, siempre hay que pintar con confianza, y muy suelto. Después, como podrán ver, ya agarré la pintura acrílica, este color azul tiki. Y también agarré el blanco para hacer una mezcla con el azul y generar un celeste, y me mandé directamente a pintar los pantalones. En este momento, la verdad que tenía bastante presión, porque nunca había pintado, no agarraba muy bien la pintura, pero había que darle varias capas, y terminaba pintando muy bien. La verdad que al principio no me tenía mucha fe, de hecho, y a medida que seguí pintando, la fe fue creciendo constantemente, hasta no parar. Muchachos, son las 8 y 20 de la noche. Nos falta bastante para el pantalón, hay que entregarlo mañana, pero bueno, se llega, se llega con lo justo, pero bueno, hay que meterle, hay que meterle. En este momento me di cuenta que la última parte de los pantalones no la voy a poder pintar en la mesa, así que dije, los mando en el piso, y sigo pintando desde acá. Y fue una de las mejores partes, porque acá, dije, me las juego con todo, y empecé a pintar un degradé desde abajo de los pantalones hacia arriba. Desde la parte más baja, hacia la parte más alta, y la verdad que le dio el toque final, que levantó los pantalones un montón. Y bueno, los dejo con el resultado final, espero que les haya gustado. Y bueno, los dejo con el resultado final, espero que les haya gustado. Pero bueno, para la reacción maranda hay que esperar unos días, y para eso, si tienen que suscribir, si se suscriben, sube la reacción esta semana. Lo dicho, está hecho. Lo dicho, está hecho. Lo dicho, está hecho. Lo dicho, está hecho. Lo dicho, está hecho.